Por lo que luego de un examen de ADN y de confirmar científicamente que la evidencia demostraba que Chavita era el hijo legítimo... Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a dos leyendas, a Mok y Célecel. Gracias por el apoyo que le dan al canal, espero de corazón todo marche de maravilla en sus vidas. Les envío un fraternal abrazo cósmico. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es ¿qué pasaría si al despertar mañana te enteraras de que toda tu vida fue una mentira y que eres adoptado? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Todos quisiéramos tener nuestra vida organizada, mantener el equilibrio de los asuntos que nos competen, disfrutando del orden en las cosas que nos incumben, adquiriendo una armonía entre nuestra vida privada, personal, profesional, amorosa, económica y pública. Logrando una sensatez desarrollada por los años, llevando el control de una vida que hemos construido, gracias a nuestras experiencias, a nuestros seres queridos, a nuestros amigos y a las oportunidades que junto a nuestra preparación nos hacen lo que somos. Todos quisiéramos esa vida perfecta y aunque no sea un estado permanente, a veces lo logramos sobrepasando los problemas y las adversidades, transformándonos constantemente conforme la marcha de la vida avanza. Muchas veces, con la confianza de volver a casa, con los tuyos, con tu familia, ¿pero qué pasaría si de la noche a la mañana, por una noticia desgarradora y con evidencias tácitas, te enteras de que todo lo que has vivido desde tu nombre y apellido, tu fecha de nacimiento, quién eres, de dónde vienes o quiénes son tus seres queridos, fueran una red de mentiras que se ha tejido con los años? Una elaborada falacia alimentada durante muchos años de silencio, de persuasiones y sabotajes. ¿Qué pasaría si tu vida no fuera la que te corresponde? Tarde o temprano, las noticias importantes flotan hacia la superficie, se destapan como verdad absoluta, se revelan como acontecimiento, porque la importancia de esas noticias resultan difíciles de esconder. Siempre se evidenciarán con el pasar del tiempo haciendo de ti la prueba viviente de un accidente, de una mentira cultivada o de una ficción real. Así es como Rosalía López y su esposo Yacir Macías reciben la noticia de su primer hijo varón, un primogénito añorado que será el inicio de una gran familia, por lo que sus expectativas personales cambian hacia el futuro de la criatura, añorando todo lo mejor para su hijo al nacer pensando en sus estudios, su universidad y hasta su habitación. Los colores y los juguetes que tendrá en su cuarto serán envidiables, también la ropa que le han comprado es variada y hermosa. Esperan pacientes el llamado de la naturaleza, cuando Rosalía tenga que dar a luz, parece una tarde normal. Pero el horario se desprograma cuando de repente, una madre rompe fuente, mientras estaba desapercibida entre la desesperación y la felicidad. Una extraña mezcla de expectativa, adrenalina y ansiedad. Es llevada inmediatamente a urgencias. Su padre logra contactarla y viajar junto a ella. Está ansioso y preocupado por el momento que presencia. Pronto será padre por primera vez. Luego de las horas en la sala de espera, algunos familiares y amigos de la pareja reciben la noticia de una natalidad, sobre un niño sano y fuerte que ha nacido para armonizar sus futuros días como familiares, a quien conocerán con el cariñoso sobrenombre de Chavita. Los parientes celebran la noticia con alegría, se abrazan entre ellos y comparten un rato con la nueva familia de tres. Se registran algunas fotografías del suceso en la sala del hospital, donde está la madre, el padre y su hijo. Las próximas fotografías juntos se sacarían hasta después de una década completa. El bebé es recogido por una enfermera anónima, quien se lo lleva como proceso de rutina para aplicarle protocolos de peso, talla y análisis general. Algo de costumbre a los bebés neonatos del hospital, algo que no debe tardar más de 15 minutos, sin embargo, tarda mucho más que eso, cobrándose horas y horas sin dar respuesta de su paradero. Luego una espera larga e innecesaria. La preocupación invade a los padres de Chavita. Nadie da pistas sobre la enfermera que se ha llevado al bebé en brazos hace un rato. Aunque se presentó con indumentaria y carnet oficial de la institución clínica, se organiza un protocolo de seguridad en el edificio y todo el hospital junto a la zona local es acordonada por la policía. Luego de un rato de búsqueda, no hay pistas ni noticias positivas, pues no encontrarían rastro alguno ni siquiera el nombre o la descripción física de la ladrona combata de enfermera. Tampoco hay cámaras ni testigos. La clínica 45 en Guadalajara, México, sería víctima de un postergado secuestro de personas arrebatadas dentro de sus propias salas para pacientes, supuestamente seguras. Algunas de cuidados intensivos, resaltando la ironía del suceso. Se presume pueda haber cierta complicidad entre el hospital y la enfermera del hurto, pues no es la primera vez que este tipo de casos son registrados a nivel mundial donde el mercado de recién nacidos es algo lamentablemente tan popular y tan demandante en el bajo mundo en el mercado negro que facilita las fantasías de familias que no pueden concebir biológicamente ni legalmente. Por otro lado, el 13 de diciembre del 2015, chavita, entonces un bebé en brazos pasaría su primera Navidad lejos de su verdadera familia, pues es llevado hacia un hogar diferente, hacia una finca por el municipio del Salto, en Guadalajara. Allí vive con su padrastro y a quien considera es su madre biológica, su secuestradora y su plantadora de enfermera, Alejandra, además de dos hermanos mayores, siendo en esta su falsa familia, el menor de tres hermanos. Crece como un joven de barrio, es popular y simpático, logran inscribirlo en el jardín y la preparatoria, la cual aún se encontraría cursando y posteriormente debería aplazar debido a sus documentos falsos, los cuales no se autenticarían hasta años después con su verdadera familia y sus verdaderos apellidos. La condición económica de su familia paralela era precaria debido a que al ser tan numerosa no lograban solventar todos los gastos económicos necesarios, por lo que el joven chavita cuyo nombre verdadero era Salvador Macías López, quien evidentemente llevaba otro nombre en esa época, trabajaba eventualmente como vendedor ambulante de dulces, cigarrillos y jugos, recaudando un apoyo extra para su familia. La línea de investigación nunca fue clara, por lo que los investigadores oficiales, aparte de sus padres, se fueron desentendiendo del caso poco a poco. Conforme pasaban los años, así pues, la madre biológica de Chavita, la señora Rosalía López, por su propia cuenta, organizó campañas de búsqueda viajando a diferentes estados mexicanos, alzando la voz por su hijo desaparecido y publicando cientos de carteles para dar con su paradero. Aunque la pareja tendría dos hijos más a quienes aman inmensamente, siempre guardaron un profundo cariño y sobre todo, una gran esperanza porque algún día su primogénito apareciera, guardando sus juguetes, su ropa y la única fotografía del día de su parto en una cajita especial, por un tiempo de 16 años, en donde las instrucciones médicas, policiacas y gubernamentales se manifestaron negligentemente en la búsqueda de la criatura, alimentando rumores de complicidad y presunto tráfico de personas ante los ojos y la permisividad del Estado. En el 2021, el insistir de los padres tocó una nueva puerta, la tecnología, pues el primer problema en el rastreo de Chavita es que ya no era un bebé, ni siquiera era un niño, sino más bien un preadolescente, por lo que debe verse diferente. Su cuerpo, sus rasgos faciales y su morfología en general han cambiado considerablemente. Aún así, una computadora desarrolló un retrato aproximado con la proyección de edad reciente de Chavita, 16 años, mostrando un rostro digitalizado de un joven parecido a su padre, que se difundió por todas las redes sociales, por la televisión y a través de cientos y cientos de panfletos por los diferentes estados mexicanos. Una llamada anónima, el 17 de febrero, anunció a los padres biológicos no solo tener información sobre haber visto a alguien similar al retrato publicado, sino incluso tener la dirección de la vivienda exacta donde había vivido todos estos años, por lo que los padres y las autoridades empezaron a investigar a profundidad reanudando el caso. Evidentemente, durante 16 años, el joven con otro nombre había vivido una vida completamente diferente a la que le esperaba con su verdadera familia biológica, por lo que luego de un examen de ADN y de confirmar científicamente que la evidencia demostraba que Chavita era el hijo legítimo de Rosalía López. Las autoridades organizaron el reencuentro esperado, interrogaron a toda la familia secular que durante este tiempo había estado con el joven buscando dar con una explicación sobre el extraño caso. Los federales interrogaron a toda la familia falsa de Chavita, a sus hermanos y a su padrastro quien manifestó cómo conoció a Alejandra antes de tener el niño y cómo vio el proceso de gestación, aunque no eran pareja en ese tiempo. Sin embargo, el hombre confiesa que no estuvo durante el parto. Por otro lado, su esposa Alejandra, presunta ladrona del bebé, hace más de una década aún se encuentra prófuga de la ley, pues se escapó luego de que la verdad saliera a la luz. Luego de unos años, Alejandra confesó a su esposo que había encontrado al bebé abandonado en la calle y que en vez de reportarlo a la policía decidió quedárselo para criarlo por ella misma, razón por la cual con el pasar del tiempo, su obra más bien fue vista por él como un gesto noble, pero lo que jamás se cuestionó fue sobre la procedencia del niño, lo que de cierta forma lo hace cómplice del postergado secuestro por parte de su esposa, ya que otra familia estaba buscando a su hijo desesperadamente y ese dolor no fue comprendido en su tiempo. Luego de recorrer kilómetros su verdadera familia espera el aclamado y fantasiado encuentro desde hace años por lo que son separados de a dos para no entrar todos al tiempo y confundir más al muchacho, a Chavita que espera ansioso. Primero entra su hermana y su madre quienes le piden permiso para abrazarlo. Él responde asertivamente y le dice a su verdadera madre ya no llores, eres hermosa. Luego entran su verdadero padre y su otro hermano quienes se abrazan y juntos recrean una hermosa imagen familiar registrada en fotografía, una segunda foto familiar después de 16 años. Mientras tanto su antigua madre Alejandra aún es prófuga de la ley principal sospechosa de secuestro y falsificación en documento. Chavita por fin llamada por su nombre original Salvador Macías López retoma la vida que le tocó por herencia por biología llegando a una posición económica mejor con su propio cuarto y sus propias cosas ya no necesita trabajar puede dedicarse 100% a sus estudios y sus propios intereses debe dar el ejemplo por lo que allí en su nueva y verdadera familia él no es el menor de tres hermanos sino por el contrario él es el mayor el primogénito y debe cuidar de su familia ha sido difícil retomar los estudios debido a sus apellidos y sus antecedentes con otro nombre por lo cual quedará atrasado en la preparatoria un par de años aún así promete terminar la escuela pronto realizará los tres sacramentos de las creencias cristianas de su familia entre ellos el bautizo que lo marca con su verdadero nombre asiste a terapia con entusiasmo presentando resultados positivos y una mejora constante comprendiendo su realidad y aceptándola sin complicaciones ha hecho nuevos amigos en el vecindario y se ha relacionado bien con sus primos y hermanos ha empezado a desarrollar un físico bastante similar al de su padre sobre todo facialmente donde se nota el parentesco también ha heredado según sus padres el carácter de su padre y la nobleza de su madre si conoces más información sobre este caso no olvides ayudarme a completarlos escribiendo en los comentarios para darnos a todos más información tampoco olvides la pregunta ¿qué pasaría si al despertar mañana te enteras de que todo fue mentira y que en realidad fuiste adoptado? déjame tu respuesta ahí en la caja de comentarios eso es todo por el caso de hoy leyenda si te impactó tanto como lo hizo conmigo déjame saber con tu misterioso like recuerda seguirme en todas mis redes sociales para que tú y yo estemos aún más en contacto estoy subiendo contenido muy interesante a mi página de facebook donde solo verás en la página de facebook así que te invito vayas a seguirme solo debes buscarme como testmisterios y listo también tengo una página de instagram donde estoy subiendo datos curiosos y de misterio muy interesantes solo búscame como soy testmisterios y sígueme para que estemos más en contacto si quieres y si puedes hacer una donación para la producción del canal estaré enormemente agradecido puedes hacerlo de dos maneras diferentes la primera es con el botón de super gracias que se ubica ahí abajo justo al lado del botón compartir o también lo puedes hacer vía paypal ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado si lo haces de cualquiera de estas dos formas vas a recibir un comentario de mi parte un saludo personalizado y unas gracias en el próximo caso ahora bien sin nada más que agregar por hoy mi leyenda recuerda que misterios somos que las dudas te acompañan y que tú y yo nos vemos en el próximo caso ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video